Con la presencia de ocho de los nueve gobernadores, representantes de los gobiernos municipales y de las autonomías indígena originario y campesinas, la reprogramación del Censo de Población y Vivienda fue decidida en consenso. Factores como el COVID-19, la socialización de la boleta censal, la incorporación de idiomas originarios, la necesidad de contar con una cartografía estadística, las condiciones climáticas y la migración interna por temporada de zafra afectarían al proceso censal. Los miembros del Consejo Nacional de Autonomías recomiendan tomar las medidas de ajuste necesario al calendario censal entre mayo y junio del 2024. Todos han aportado y todos hemos coincidido que lo más importante es trabajar por el pueblo boliviano y por lo tanto contentos de haber llegado a este consenso. Hacia el Censo en Consenso.